¡Suscríbete al canal! Llévale este papelito a la hueña de mi amor Cuando te quiero te vas, cuando te aburres no vienes Mira cómo no te vas y a qué más amores tienes Cuando te quiero te vas, cuando te aburres no vienes Mira cómo no te vas y a qué más amores tienes ¡Vuela, vuela, quilquerillo, rayo brillante del sol! ¡Vuela, vuela, quilquerillo, donde tú quieras volar! A buscar a mis amores que no los puedo encontrar ¡Vuela, vuela, quilquerillo, donde tú quieras volar! A buscar a mis amores que no los puedo encontrar El quilquerillo al volar se le cayeron las plumas Las mujeres pagan mal, no todas, no más algunas ¡Vuela, vuela, vuela, quilquerillo, donde tú quieras volar! ¡Vuela, vuela, quilquerillo, donde tú quieras volar! Cantaba un quilquerillo solo en la espumbre de una parra El corrió le respondió, ¡ay, qué fuerte, tan chaparra! Cantaba un quilquerillo solo en la espumbre de una parra El corrió le respondió, ¡ay, qué fuerte, tan chaparra! El quilquerillo al volar se le cayeron las alas Porque quiso atravesar la laguna de chaparra El quilquerillo al volar se le cayeron las alas Porque quiso atravesar la laguna de chaparra Cantaba un quilquerillo solo en la espumbre de una parra ¡Ay, ay!